Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos al último diario de desarrollo antes de las notas del parche y del lanzamiento de Europa Universalis 4 Emperor, ¿vale? Es decir, hoy, martes 26, tenemos el último diario de desarrollo de contenido, ¿vale? Y la semana que viene tendremos las notas del parche, es decir, el martes 2, y el martes 9, la semana siguiente, ya estaremos todos viciando a Emperor, que tenemos todos muchas ganas, está el hype por las nubes, sabemos que vale 9 euros, no, miento, 9 euros el DLC. ¿Cuánto está en Instant Gaming? No sale en Instant Gaming todavía, ¿no? Supongo que lo meten más tarde. Ah, sí, sí que está aquí, pero todavía no tiene precio. En fin, si lo meten, pues, estará guay. Bueno, a ver, último diario de desarrollo que nos enseñan cositas, ¿vale? No es muy largo, no tiene tampoco mucha chichilla, pero bueno, vamos a verlo. Creo que hacen el récord de diarios de desarrollo históricos de un contenido de Paradox más que Ejerspheron 4, que Ejerspheron 4, recuerdo, se pegó dos años desde que fue anunciado hasta que fue lanzado, con algún parón de diarios de desarrollo y tal, pero fue el desarrollo más problemático, probablemente de un juego reciente de Paradox, y a día de hoy, pues, todavía lo tenemos, ¿no? Quiero decir, es el único juego de Paradox que, pues, a día de hoy, decíos, muy poquitos DLCs, el que menos DLCs ha tenido a lo largo de su historia, y que, conforme pasa el tiempo, pues, solo tenemos uno al año. De hecho, decía el tío el otro día por los foros, que el siguiente DLC del Joy 4 estaba pensado, estaba planeado para el segundo cuatrimestre de 2021. O sea que telita, ¿no? Pero bueno, en fin, dicen que han tenido 57 diarios de desarrollo, pero hay cositas que se les han escapado, así que este diario de desarrollo simplemente va a cubrir cositas que se han dejado, ¿no? En primer lugar, las hotkeys. ¿Qué son las hotkeys? Para los que no lo sepáis, puesto teclado, ¿vale? Pues si leéis algunas teclas, pasan cosas en el juego automáticamente, es decir, los atajos de teclado, ¿vale? Señor vecino, por favor, pare de obrar. En fin. En fin, solíamos trabajar intentando dejar los atajos en la interfaz, de un modo que podamos dejarlo, sin que tengáis que descargar un mod de la Steam Workshop, ¿vale? O sea que intentan hacer las hotkeys bien para que no tengamos que depender de mods. Y ahora vamos a poder configurarlas en el juego. Let's go. Esto es una notición que flipas. ¿Sabéis qué voy a hacer personalmente, chicos? No sé qué penséis vosotros, pero ya que yo vicio... Lo que más vicio yo es al EU4 y al Imperator. Me voy a poner las más hotkeys que en el Imperator. Para acostumbrarme, ¿sabéis? En plan de que dividir las tropas sea de la H en vez de la D, que el Carpet sea de la C, etcétera, etcétera, ¿no? Haciendo clic en este botoncito de aquí, ¿vale? Vamos a poder configurar cualquier botón de la interfaz y asignarlo a uno o no, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Esto es brutal, ¿eh? Esto es brutal, chavales. Ahí lo estamos viendo. Hacemos clic en ese botón de abajo. En este botón de aquí abajo. Y luego podemos irnos a configurar absolutamente cualquier botón de la interfaz. Esto es brutal, tío. Para todo el mundo, ¿eh? Porque cada uno va a poder ponerse un poquito las teclas como a él le salgan de las narices. Entonces creo que es muy interesante, ¿vale? Dice que nos va a dejar escoger cualquier botón que queramos para cualquier tecla, quiero decir, cualquier tecla para ese botón, así que bastante bien. Y ahora vamos a ver un poquito de interacción con los vasallos, que es algo que tenemos una nueva interacción, básicamente, para permitir que colonicen nuestros vasallos, ¿vale? Simplemente tenemos aquí una opción para bloquear si queremos que dejen de colonizar nuestros vasallos. Si por algún casual nos interesa, ¿no? Aquí está la Colombia francesa. Si queremos que dejen de hacerlo, está bien. Este botón de aquí arriba, ¿os suena? No sé si lo estáis viendo. Pero bueno, no sé. Igual nos lo explican ahora, ¿vale? Vale, ahora empieza con el tema de los estados de Francia, que por fin vamos a ver el nuevo sistema de vasallos de Francia, ¿vale? Se había hablado un poquito de esto, pero no se había dejado muy claro. Francia empieza con un estado de la nobleza muy poderoso y que tiene privilegios especiales, que se llama los ducados franceses poderosos, ¿vale? Francia es una nación descentralizada en la que los duques locales y los condes tienen una independencia considerable del rey. Este sistema tiene sus beneficios, pero mantener la primacidad del poder real es un desafío bastante importante. Si activamos esto, conseguiremos más equilibrio, más influencia de la nobleza, perderemos absolutismo y ganaremos más relaciones diplomáticas. Tres extras, es una locura. O sea que bastante, bastante loco. Este es el privilegio que le podemos dar a la nobleza. Bastante, bastante, bastante guapo. Qué raro soy en el Minecraft. Hemos cambiado de tercio. Los estados son una de las cosas que más ganas tengo de interactuar en el nuevo juego. ¿Vale? Dice que aparte de tener un montón de control de tierra, este privilegio aparte le da 10% de influencia, lo cual hace que sea muy difícil deshacernos de la nobleza. Hay un equivalente que existe para cualquier otra nación que no sea Francia. Este requerimiento, para escogerlo, requiere que al menos tengamos dos vasallos. Es decir, para poder hacer este privilegio tendremos que tener dos vasallos. Lo cual tiene sentido porque nos da tres relaciones diplomáticas extra. Así que nada, esto es un poco lo especial que tiene Francia con sus vasallos. Ahí está el tema de las tierras de la corona. Esto va a ser bastante, bastante completo. Esto va a ser bastante, bastante loco. ¿Vale? Las expulsiones de minorías también han recibido cambios para que Europa no sea una cultura muy homogénea. Ya no van a costar poder diplomático, pero tampoco van a convertir la provincia en núcleo de la cultura o de la religión. Estos modificadores afectan los costes y ahora se centran en el dinero en vez del coste diplomático. O sea, un poco lo que hicieron con los religios, con los misioneros, salvando las distancias. O sea, ahora básicamente ya no nos va a costar poder diplomático el expulsar minorías, sino que nos va a costar simplemente dinero. Y el desarrollo que consigas en las provincias del nuevo mundo también reduce la cantidad de desarrollo que se queda en la provincia núcleo para representar el movimiento de la gente. ¿Vale? Esto mola. A nivel de simulación está bastante guay. Es decir, tú expulsas, por ejemplo, a los moros de Túnez, entiendo, los mandas, yo que sé, a La Habana, y perderás desarrollo en Tánger, por ejemplo, con que los hemos echado de Tánger, y ganarás desarrollo en La Habana. Supongo que tiene sentido, ¿no? Vale, y además será un poco más barato para nosotros convertir la cultura en Tánger en ese caso. Y Laian no va a querer hacer nada de esto en principio. Bueno, pues cambios interesantes, ¿no? Un poco random. Y ahora un poquito de cambios de equilibrio, hemos cambiado como se supera un ejército a otro cuando se pasan del límite de tropas de ancho. Y que esto es lo que permite que aniquiles a los ejércitos cuando superas al enemigo. No sé si más cambios de equilibrio para que no petes tan fácil a Laia, no sé. Y aquí finalmente... Dicen que se van a retractar de una de sus promesas previas y que al comienzo de trabajar en el parche dijeron que querían... No sé. Ah, vale, 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 joder. He tardado en entenderlo, perdón. Es que no lo estaba entendiendo bien, ¿vale? O sea, la idea es que dijeron que con este parche van a implementar la opción de reiniciar una partida que te volviera directamente al menú sin reiniciar el juego. Que ya sabéis que es un problema que tiene el juego y es algo que pasa. Y simplemente dicen que, dada la estructura del juego, dado el código del EU4, no van a poder implementar finalmente esta característica. Así que piden perdón por no haberlo hecho y por no poder cumplir las promesas que hicieron al principio del desarrollo de la expansión. Pero finalmente no van a poder hacerlo, ¿vale? Así que una mala noticia por ahí. En fin, recapitulando el diario de desarrollo, bastante pequeñito. No hay muchas cosas que comentar o que decir. En primer lugar, introducción de personalizar las hotcakes como queramos. Esto yo creo que es la leche. Creo que es algo muy bienvenido. Yo voy a ponérmelas como igual que en el Imperator para tener como más claro todo. No tener que cambiar el chip tanto de juego a juego. ¿Vale? En segundo lugar, introducción de una nueva interacción de vasallos coloniales. Que es la posibilidad de bloquear o permitir el hecho de que crezcan colonialmente. Que esto es algo que no se podía hacer. Y ahora vamos a poder obtener un poquito más de control sobre nuestros vasallos en ese aspecto. Por otro lado, se introduce una nueva interacción con la nobleza exclusiva para Francia. Que es en el caso que tengas dos vasallos después, puedes activar los poderosos ducados franceses. Para representar un poco el poder que tenía la nobleza local en Francia históricamente en la época. Ya sabéis que Francia es el parangón probablemente de lo que fue la centralización de un estado nacional a lo largo de la época moderna. O sí, moderna realmente. Así que vamos a poder representarlo un poquito mejor con esta interacción. Y finalmente, pues cambios a distintas cosas. En primer lugar, las expulsiones de minorías ya no van a costar poder diplomático. Van a costar simplemente dinero y va a haber cambios de desarrollo. Reduciendo el coste del desarrollo que hay presente en la provincia en la que expulsas la minoría. Y ganando desarrollo en la provincia en la que mandas la minoría. Y permitiendo que sea más fácil convertir culturalmente la provincia en la que has expulsado a la minoría. Suena bastante bien. Hay cambios de equilibrio en cómo se calcula las batallas cuando un ejército supera por mucho a otro. Y finalmente, dicen que se tienen que recular en la promesa de la posibilidad de relanzar una partida. De volverte al menú. Como pasa en otros juegos, pero que por desgracia no lo pueden hacer en un 4. Por cómo esté hecho el juego. Así que esto es todo esto por el último día de desarrollo. No se esperaba mucho realmente. En el siguiente, pues veremos por fin todo lo que incluye tanto el parche gratuito como el contenido de pago. Gracias a las notas del parche. Y lo cual nos va a permitir ver de forma mucho más sencilla, mucho más pausada, mucho más calmada. Como es grande, es todo lo que van a meter en el 1.30 a EU4. Creo que es una absoluta barbaridad. Como digo, creo que el 60% de los grandes cambios se vienen con el parche. Y un 40% son con la expansión. Quizá incluso un 70-30. Fijaros lo que os digo. Del 8, que es el parche 1.30. Que insisto, va a ser gratuito para todo el mundo. Que te haga comprar el juego. Así que esto es todo por hoy. Bastantes ganas de que salga la expansión. Es lo que hay. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.